Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Roosevelt. En esta presente ocasión simplemente veremos la unión de varios archivos de PowerPoint. Para esto es necesario tener el Microsoft Office 2016. Bueno, simplemente aquí tengo tres archivos con diferentes temas que tienen. Y el objetivo es simplemente agruparlos esto. Supongamos que sea un trabajo que hemos hecho en grupo. Y simplemente queremos ahora unir estos archivos, nuestros trabajos que hemos hecho. Como vemos aquí, tiene un orden cronológico. Aquí está el 3 y el 4. Y aquí está el 5 y el 6 seguramente. Ahí está. El 5 y el 6. Muy bien. Hay que unir. Empezamos por el primero entonces. Empezamos. ¿Quién va primero? Ahí. Tengo el 1 y el 2. Y ahora simplemente desde el menú inicio, nueva diapositiva, simplemente damos clic en volver a utilizar diapositiva. Muy bien. Nos aparece buscar el destino, la ubicación de este archivo. Damos clic y examinar el archivo. Nos dirigimos al escritorio. Pues es aquí donde se encuentra. Y dijimos entonces el segundo archivo, ¿no? ¿Qué contaremos? Ahí está. Vemos que está el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces simplemente le damos clic. Si le damos clic, vean que se añade el 3, pero con el tema que tenía anteriormente. Bueno. Para aplicar el mismo tema que tiene esta diapositiva, simplemente le doy clic derecho. Y simplemente aplicar tema de las diapositivas seleccionadas. Dando clic aquí, simplemente se aplica el tema que ya tenía. Simplemente ahora me tocaría dar clic en el 4 y así tendría ya agregado. Cerramos. O simplemente vamos a examinar y utilizar el tercer archivo que tenemos. Seleccionamos la 3 y abrir. Ahora hacemos el mismo procedimiento. Clic. Se aplica el tema que tenía anteriormente. Le damos clic derecho. Aplicar tema de la diapositiva seleccionada. Muy bien. Ahí está. Y simplemente nos quedaría simplemente darle clic en el 5, 6. Muy bien. Ahora vean que tenemos todas las diapositivas ya unidas. Y esta ya podremos guardarla en la ubicación que nosotros recreamos. Bueno. Este fue el video que quería compartir con ustedes. Mi nombre es Roosevelt. Gracias. Gracias.